¿Qué pasa con Luis Abinader? Que su hijo tiene con luz propia y que en cambio el candidato del oficialismo necesita del presidente, lo que él está planteando no es explícitamente eso que se escucha, aunque hay algo que él oculta. La razón por la cual usted no ve una línea de comunicación política de Omar Fernández y su padre, el expresidente Fernández, es básicamente para tratar de erosionar, desmontar o como se dice por ahí, matarle el gallo en la funda a todo aquel que pretenda capitalizar la alta tasa de rechazo que tiene Leonel, afectando entonces los intereses de la meta política de Omar, que es llegar a ser senador del distrito. Como en efecto, estuvo haciéndolo en sus primeros abordajes el candidato Guillermo Moreno. ¿Y por qué, por ejemplo, Guillermo Moreno dejó de hacer eso? Bueno, pues por la simple razón de que parece ser que alguien le hizo entrar en razón con lo siguiente. Óyeme, Guillermito, tú hablas de la zona lana, tú hablas de los tucanos y otros temas de esos tiempos, pero tienes que saber, hijo mío, que un universo votante de no menos de un 20%, y estoy siendo conservador, y que no es para nada despreciable, no conoce esos temas. Por lo tanto, es inútil que tú bases tu línea de comunicación política de cara a ganar más votantes en base a temas que son de décadas atrás. Así de simple, de 15, 18 años atrás, 12, en el menor de los casos, cuando esos nuevos votantes apenas y tenían conciencia de que existían. Por eso es que él, de momento, ha parado eso. Pero, Leonel, entonces, de lo que le está hablando a Luis Abinader en verdad, es del hecho de que él necesita involucrar su imagen con un candidato que, al menos desde la coherencia interna del discurso de Leonel, puede perder. Naturalmente, yo diría, el presidente, en última instancia, no tendría por qué preocuparse por eso, porque, al menos que se sepa, que él gane no vendrá determinado porque Guillermo Moreno tenga que ganar sí o sí. O sea que, al final del día, no es gran cosa. Piensa uno, o pensamos nosotros desde aquí. Ahora bien, para nadie es un secreto que Omar Fernández es el sucesor de Leonel en la fuerza del pueblo, a un punto tal de que podemos decir, aunque ellos no, categóricamente que muchos de los que se fueron del partido de la liberación dominicana al partido de Leonel, hoy en día están con las manos en la cabeza. Dicen por ahí que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. A un líder político tal, o dirigente, le dicen, tú te vas para el partido de Leonel. Y es que tú no sabes que en ese partido solo hay espacio para Leonel y su hijo. ¿Cómo? No, pero yo me voy para allá. Ah, pero cuando usted está adentro del partido que descubre que esa es la realidad y de que si hay espacio para otro, ese otro es nada más y nada menos que Félix Bautista. Y ahí se da el hecho de que muchos danilistas, neoconversos alonilistas, cuando llegan a la fuerza del pueblo, adivinen ustedes qué ocurre. O, nada más y nada menos que Mr. Félix Bautista comienza a pasarles factura. Las bellaquerías que intentaron hacerle a él, siendo ellos danilistas, adivinen qué, hoy día él comienza a cobrárselas en la fuerza del pueblo. Si existe un elemento, señores, que ha hecho que esta gente maldiga ir para ese partido, es básicamente, oigan bien, básicamente, el accionar de Félix Bautista. ¿Pero qué lleva a Leonel a tener que hablar en esos términos, dirigiéndose por primera vez a Guillermo Moreno? Una figura política que durante años ha atacado incisivamente a Leonel y esta es la primera vez que Leonel se dirige a él. Ahí se puede ver, señores, amén de lo político, aquel refrán que reza, que sangre pesa más que el agua. Cuando vincularon a Guillermo Moreno a su hijo Omar, ahí Leonel disparó. Y dijo lo que dijo, que repito, no fue un mensaje a Guillermo Moreno, porque conociendo el esquema con el cual se maneja Leonel, siempre pretendiendo minimizar al otro. Bases en eso. Leonel siempre procura minimizar al otro. Entonces, cuando él toma a Guillermo Moreno, un perfil político que él en su cosmovisión entiende que está por abajo y lo relaciona con Luis Abinader, el mensaje que él envía básicamente es hacia Luis Abinader. No nos perdamos en lo claro, como se dice por ahí. Y le está diciendo, mi candidato es autónomo, no depende de mí, tu candidato depende de ti. Aunque en ese mensaje, Leonel está ocultando que la razón por la cual él no se vincula a su hijo es por lo que dije ya antes, el tema de su alta tasa de rechazo. Y él no quiere que de alguna manera esa tasa de rechazo se le traspase a su hijo, que tiene hasta ahora una trayectoria prístina e inmaculada. Yo, como creo en la neocracia, yo no votaría, por ejemplo, por un Omar Fernández. Claro, yo sé que la neocracia nunca se va a dar. Sé que es algo muy idílico. Pero nada, por lo menos lo tengo claro en la vida. Lo tengo bastante claro. Entonces, no, yo no votaría por Omar. De hecho, no votaría por nadie. Pero bueno, entonces, señores, hay que decirlo. Leonel Fernández le está echando en cara al presidente que su candidato depende de él. Aunque yo sospecho que en su foro interno, Luis Abinader tiene bastante claro que la auténtica razón por la cual Leonel no sale o no hace campaña con su hijo es básicamente para evitarle que se le oculta o que se le pase algo de su ya en sí alta tasa de rechazo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario impolíticamente correcto. Suscríbete, activa la campanita, comparte esos contenidos, comenta y da like. Nuestro compromiso es estar junto a ti en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1.